Se entraña mía por el frío del río perdido Vestida, vestida, reconozco a la alegría Y tomo hasta el lojitado, cantando, cantando, cantando Se entraña mía por el frío del río perdido Ya venía un punto ya teme a los cielos Ve la partida de tr Vegetta Se entraña mía por el frío del río Se entraña mía por el frío del río ¡Ele, le, le, le! En el cielo